oye chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de blue stripe en esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura de este vídeo el día de hoy vamos a estar hablando de las notas del parche de la actualización notas del parche gente de la actualización que hubo el día de hoy 25 de abril así que gente si no nos han ganado se invito a suscribirse a suscríbete y suscríbete like para no aparecer ningún tipo de contenido que estamos subiendo en este canal de calidad información información exclusiva entre otras así que como digo los invito a dejar su like y y suscripción para apoyar el contenido vale venimos fuertes venimos fuertes porque a ver le acaban de dar en la madre a los que usan origin y a los que usan tap tap o sea yo tengo una emoción ahorita que no se imaginan realmente yo creo que era algo que ya se tenía que hacer sí o sí porque es que la verdad en torneos eso era muy molesto y la verdad o sea bueno lo digo aquí la verdad no 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 me interesan los comentarios el tipo de esas de ese tipo de personas no pero el que utilizaba el tap tap como excusa de que era lo único que tenían para defenderse de los de pc están muy en lo incierto porque realmente una persona por tener un mouse no les da una una sobreventaja demasiado alta porque porque habemos hay jugadores malos hay jugadores malos en pc no todo el mundo es bueno y realmente si está bien lo que hicieron porque la verdad ese tap tap era prácticamente como un auto aim cosa que en este juego es increíblemente estúpido porque es que aquí al no tener tanto contenido de estructuras donde cubrirse o estructuras tipo bases pues la verdad entra un poquito en tema pero vamos a directamente a esto eso lo vamos a dar un poquito más para adelante voy a dar un punto de vista pero aquí tenemos el anuncio de la actualización de bluetooth strike del 25 de abril del 2024 dice optimizaciones se agregó la configuración de abrir para calles automáticamente accesible de este modo de juego controles se agregó la nueva es características momentos destacados vale aquí dice se corrigió un error de retardo del giroscopio y de falla y de intermitente de los copios mediante una modificación de cálculo de su movimiento también aumenta aumenta aumentamos la sensibilidad del giroscopio recomendamos a los jugadores que modifiquen sus sensibilidades de giroscopio antes de entrar campo de batalla se aumentó el tiempo de duración de los objetos fuera de la zona seguro antes de desaparecer a ver si eso era algo que la verdad molestaba bastante y era que los objetos desaparecían y bueno cuando estaban dentro de las zonas afuera de la zona pero estábamos en un círculo y pues mi loot está un poquito ahí y afuera de la zona y pues se me desaparecía automáticamente y yo perdía mis clases entonces eso está bastante bien la verdad que se había aumentado la duración de esto vale se agregó la opción de reciclar objetos podemos reciclar objetos tipo como cristales de sangre de la del evento anterior y de los eventos por cambio de la moneda del juego o sea de la moneda gratis no de paga ahora hay compatibilidad con el inicio de beca recuerden utilizar la app store eso es de ios iphones se optimizaron los efectos de sonido al derrotar enemigos y si es cierto porque cuando derrotamos enemigos ahora se escucha más más dinámico se escucha súper mejor mejoras para pc se mejoran los efectos visuales vale eso lo voy a dejar de último porque yo sé que muchas personas no son de pc mejoras de habilidades en malos jugadores los jugadores podrán moverse al ser sanados por los drones escarabajo los drones comenzarán a sanar de nuevo una vez que el personaje se quede quieto eso no lo entendí mucho porque incluso lo probé en partida y la verdad sigue haciendo la misma vaina jet se ajustó el tamaño del indicador de radio de explosión para que coincida con el efecto exacto eso me encanta y aquí viene lo bonito ajuste de las estadísticas vale lo de la p90 no me gusta porque ya saben que ese jugador de la p90 se redujo el daño disparo a la cabeza de 29 a igual que solamente se le baja le bajaron un punto a cada a cada a cada punto débil desde el de los personajes disparo a la cabeza de 29 a 28 se redujo el daño por disparo al torso de 21 a 20 y se redujo el daño de abdominal y extremidades de 21 a 18 coño loco vale origin 12 aliento del dragón se redujo el daño ya estoy mamado de ver gente con el con la pinche origin en una esquina hueón de fuego que cuando va subiendo o cuando te vas a meter te deleitan de un tiro o sea no me eso qué bueno que lo arreglaron o sea el tema del aliento del dragón le reducieron el daño base acá 47 se redujo el daño por disparo a la cabeza de 45 partido es la verdad si la ca está muy rota sin modificaciones y m 4 a 1 se agregaron los accesorios de cañón a ver este accesorio de cañón mejor el arma recuerden que el juego con estaba en beta el arma top era la m 4 a 1 y la rebajaron mucho el daño ahorita metieron un accesorio que le aumentan el aumenta 4 más de daño así que eso lo vamos a probar el día de hoy novedades prueba de acero y frío brutalidades despiadadas presentamos el aspecto de 0 ultra bla bla esos son skins que la verdad si se quieren leer pues pausen el vídeo la verdad no me interesan eventos nuevos comen a ojo acá ojo acá eventos nuevos comenzaron los eventos por cumplimiento de metas de tiktok y discos prepárate para otra ronda de recompensas para todo el servidor lo que quiere decir que el servidor va a tener otra vaina acumulada las de anupe ale aquí lo que me interesa vamos a volver porque eso es como lo último empecé se mejoraron los efectos visuales de la interfaz del usuario y el formato de rediseñado por completo cuando estamos a partir a la verdad se nota bastante y se agradece se corrigió el error de que hacía que el cursor del mouse no se restableciera en ciertos casos se agregaron atajos faltantes se optimizaron los efectos visuales al mantener presionado el botón los jugadores podrán ver los atajos de forma clara en configuración en controles atajo de tecas personalizada pero eso es ya otro rollo viejo aquí tenemos lo que son la corrección de o sea corrección de errores metieron nerfeo en corrección de errores miren esto un ajuste se corrigió un error que hacía que le ayuda bueno que la ayuda al apuntar fuera abrumadora al disparar de a un tiro o sea le acaban de dar unas patadas en los huevos a las personas que usan tap tap y el que me venga llorando aquí se va bloqueado el canal así sencillo porque yo ahorita realmente no estoy para escuchar gente llorando esto como dije en al inicio del vídeo los únicos que lo usan son las personas que no saben jugar así de sencillo porque yo conozco a muchísimas personas que son buenas que no usan tap tap y no les cuesta nada la verdad bajar a alguien que juega en pc entonces yo pienso a mi opinión propia que eso del tap tap era un simple es un simple pretexto para utilizar el auto que les estaba el juego y también un asco para quien esa información la filtró porque obviamente son informaciones que cualquier claro de contenido va a agarrar y la va a hacer simplemente por visitas eso se sabe vale se corrigió un error que hacía que las armas se extendieran más allá del cuadro al compartir capturas de pantalla de información personal se corrigió un error de que hacía que el equipamiento actual del jugador no se mostrará en el equipo real en la página arsenal se corrigió un error que hacía que las pizaras no se mostrarán al saltar a ok las pisadas me supongo que querrá decir a ver punto y conclusión esto es una locura total quitaron a ver añadieron buenas cosas modificaron otra y merfearon otras primero añadieron un nuevo accesorio para la m4 para aumentarle el daño cosa que debieron de nerfear porque esa arma hay que nerfearla se necesita bufearla perdón porque es que tiene muy poco daño la verdad a la m4 no le encuentro mucha utilidad dos el tema de de bajarle el daño base joder vale el tema de bajarle el daño base a la origin o sea al cañón de fuego exactamente a ver porque el problema no es que hacía mucho daño el tema del fuego del cañón el problema es que el aliento de dragón es el cargador o sea la origin tira varios perdigones la tira cuando dispara tiene varias balas no solamente es una entonces esas hace de cuáganse de cuenta esas siete balas que tiran al mismo tiempo en una sola tienen fuego tienen daño de quemadura entonces eso es lo que hacía que el arma tuviera tanta quemadura porque cada bala hacía un efecto de quemadura y eso de la verdad era bastante acojonudo y qué bueno que le bajaron el daño el tema de los tap tap teros agradecido porque porque ya se va a acabar a partir de hoy el tema de que no voy a participar en torneos porque hay un tap tap pero el tema de que no puedo asomar la cabeza porque el tipo nada más tiene que hacer esto y se la auto apunta a todo el juego o sea gracias al cielo y ya esto es en conclusión todo el parche de notas de la actualización de blue de strike gente si ese vídeo les gustó no se ven reventar ese botón de likes suscribirse compartir vídeo y comentarme aquí abajito que les pareció este pedazo de vídeo así que nada hasta que me despido hasta un próximo vídeo y chao chao